Porque después de hacernos el amor me dejas una extraña sensación Te beso y tu finges dormir Normalmente te reviras sobre mi Antes tu te desnudabas frente a mi Ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío, solo mío Tesoro mío si supieras lo que digo Me provoca abrazarte como antes Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver el hombre que tanto amé Porque tuvo que aparecer el otra vez Si yo contigo había conseguido la paz al fin Tesoro mío, solo mío Tesoro mío si supieras lo que digo Me provoca abrazarte como antes Amarme como nunca Porque quiero ser solo tuya Solo tuya Que bajo tuya Pide aquí Mago de ROS Yim often сы no Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, si supieras lo que digo Me provoca abrazarte como antes Amarme como nunca, porque quiero ser solo tuya Solo tuya Pío, 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 pío Pío, 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 pío